Aquí en la herrería, en el cruce con San Sebastián, y herrería San Sebastián y su vida al castillo, estaba el bar de los cacholís, que aquí era el bar cacholí, porque eran cuatro hermanos, no, tres hermanos y un primo tenían los mismos nombres pero cambiando las letras. El cholica, cacholí, quichoca, este es el cholica, es este, pues esto lo montamos en el año 1960, cuando se casó mi hermano, en el 66, el nombre viene de las palabras licor, chocolate y café, choca, licor, chocolate, café, cacholí, café, chocolate, licor. Lichoca, licor, chocolate, café, y calicho, café, licor y chocolate. O sea, ellos se pueden hacer dos combinaciones más. Ahora vamos a ser hermanos. Y este, este es cuando, este es el del cacholí. Este es mi padre, este es mi padre, este soy yo. Entonces, esta fotografía se la regalé a mi mujer un día, cuando éramos novios. El mejor chocolate se hace con las virtudes de muchos. Pepe Barman, pues, en vez de que eso, esto fue en el año 1956. Un día 6. No, 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 no.